Damos la bienvenida esta mañana a José Miguel Santos Cepeda, el director general del DIF Guadalajara, la estrategia que va a tener el municipio Tapatío para esta temporada invernal, sobre todo para las personas en situación de calle. Bienvenido a Revista Jalisco, buen día. Gracias, muy buenos días. Y que anoche fue importante para ustedes, hicieron una posada en Cadipsi. El albergue para personas en situación de calle, el Cadipsi, estuvo de fiesta el día de ayer, tuvimos la posada que gracias al apoyo de todos los beneficiarios se logró atender prácticamente a 70 personas que están ahorita viviendo en el Cadipsi, pero sobre todo que tuvieron una gran, gran fiesta, tamales que nos regalaron, les llevaron música, pirotecnia, bolos. El chiste es que tengan este momento y un espacio digno, seguro y que puedan convivir con la gente que nos ha ayudado. ¿Qué les decían a esas personas en situación de calle? Que era muy distinto lo que estaba pasando en ese momento, algo de fiesta, algo de unión a lo que pasa en las calles, cuando hay soledad. Lo importante de esto es que ellos recuperen la esperanza, que sepa que hay gente que está dispuesta a ayudar. Es decirte que el día de ayer uno de los usuarios me decía, yo vengo de los Estados Unidos, me quedé sin casa, tengo alrededor de 20 años dedicándome a ser chef ejecutivo en Estados Unidos y ahora no tengo nada. Y la gran sorpresa fue que el señor se reincorpora a trabajar como chef ejecutivo en el Hotel Hilton. Esas historias son las que queremos que se vivan ahí en el Cádiz, si eso no es recuperar la esperanza, si eso no es recuperar de nuevo la seguridad en las personas, pues yo no sé qué es reinserción social. Cuando ustedes conocen esas historias, buscan dónde puedan trabajar las personas, los empujan para salir de la situación de calle. Claro, la idea no es que se queden en el Cádiz, sino es un albergue, es un espacio temporal, pero lo importante es que se reincorporen a su vida laboral y a la vida social. Escuchamos su experiencia, escuchamos lo que han hecho de su vida, sus intereses, sus gustos y la importancia de nosotros como DIF es generar esos vínculos para que puedan reincorporarse. Pero esta persona tal vez tenía en su mente salir adelante, tener un trabajo, pero ¿habrá otras que se acostumbran a estar en la calle? Competir con la calle es complicado, lo he dicho muchas veces, sin embargo, lo que queremos es esta parte, enseñarle a la gente que hay otro estilo de vida, por eso la importancia de estas brigadas de invierno, que tenemos del primero de diciembre al primero de marzo, son brigadas en donde de forma coordinada con diferentes dependencias de la administración, salimos todas las noches a invitarlos para que vayan al albergue, ¿por qué? Porque en el albergue no solamente es darle techo, comida caliente y un espacio digno y seguro, es trabajar de la mano con trabajo social, con médicos, con psicólogos, para lograrlos, que pasen a esta nueva etapa productiva, que encuentren a sus familias, porque hay personas que vienen de paso, no saben dónde están los sobrinos, el tío, los primos, y eso es parte de nuestra labor, ¿no? Estas brigadas son muy importantes para nosotros, porque es la forma de tener este acercamiento ahí en la calle donde ellos están y tratar de invitarlos a que pasen al albergue. ¿Se hacen diferentes equipos, brigadas, para estar en todos los puntos donde sabemos hay personas en situación sobre todo de indigencia? Sí, es una brigada multidisciplinaria, nos acompaña Protección Civil, nos acompaña Bomberos del Estado, Servicios Médicos Municipales, el área de seguridad pública en caso de que tuviéramos algún conato o algún problema, pero lo importante es que encabezados por el personal de DIF, salimos a estas colonias donde históricamente Protección Civil ha detectado que bajan malas temperaturas en Guadalajara, ¿no? Una zona como Miravalle, Huentitán, el mismo Oblatos tiene colonias que sabemos que baja la temperatura, y salimos a invitar a la gente, a darles ropa de abrigo, a invitarlos a un albergue, y en caso de que no quieran irse al albergue, bueno, pues poder trabajar con ellos ahí y darles algo de alimento caliente para que por lo menos salgan la noche. Y es que no es cosa menor porque se han tenido muertes por hipotermia, personas que se encuentran en estos lugares. En cuestiones de salud encontrarán bronquitis, neumonías, y que ya no son trasladados al albergue, sino a un hospital. Es por eso que vamos de la mano con la gente de Servicios Médicos Municipales, ¿no? Cuando detectamos a una persona que está enferma o bien tiene alguna clase de adicción, pues primero lo que hacemos es revisar por parte de Servicios Médicos Municipales y ellos que nos den indicaciones de a dónde tendríamos que canalizar a esta persona. ¿Habrá personas que lleguen directamente al albergue, que ya lo ubican, que ya saben que es en esta temporada donde ustedes pueden dar una mano? Afortunadamente sí, el albergue de Cadiz ya ha tenido una evolución muy grande gracias a todos los donantes. Y hoy sí nos podemos, pues, actar de que ya hay gente que hace fila para entrar, que sean convencidos del espacio, y que nada más se debe, y lo tenemos que decir muy claro, al apoyo de tantos donantes que han creído en la causa, han ido a visitar el albergue, conocido el nuevo modelo, y luego entonces nos han querido apoyar. ¿Este nuevo modelo, en qué cambios? ¿La atención es diferente? ¿Y más dignidad para las personas? El espacio de entrada es más digno, ¿no? Era un albergue que tenía alrededor de 30 años, que no había sido atendido. Ahora tiene, desde agua caliente, alimentos, te puedo decir que hay restaurantes muy famosos aquí en Guadalajara, que van y donan una cena, y cuando tú ves esta cena, tres tiempos, vajilla, o sea, algo como si estuvieras en el restaurante, ¿no? Y estos señores me decían, oye, yo nunca hubiera imaginado que un albergue me diera esta clase de alimento, pero sobre todo que tienen el acercamiento con las personas, que siempre lo he dicho, no se trata de que vengas a dar una cena y que vengas a dar comida, ven y siéntate con ellos, convive, escucha, y eso ha generado que haya una reconstrucción de tejido social, porque hay chicos que de repente dicen, oye, pues nunca he visto a mi hija, a mi prima, a mi tía, y los chicos rápido con el celular dicen, ah, mira, ya lo contacté por Facebook, ¿no? Y sí, sí es, y aquí ya está, y mañana te buscan, aquí está un teléfono, o sea, ese tipo de trabajo es lo que resalta y ayuda a que este albergue haya evolucionado, ¿no? Que ahora tenemos esta vinculación con la parte laboral, nuestros números hablan de alrededor de mil personas que se han vinculado con empresas en el ámbito laboral, tienen servicio médico, tienen servicio de psicología, tienen así que el apoyo de mucha gente, son alrededor de 100 empresas que están apoyándonos para decir, a ver, si hay alguien que quiere trabajar y las condiciones físicas del señor están, pues adelante, que se venga a trabajar. Pero estoy pensando en fechas importantes para todas las familias, un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, y ahí también hay una familia en Cádiz, ¿qué va a pasar esos días? Afortunadamente, hay gente sensible y muy comprometida con la causa, en los dos últimos años que hemos tenido el albergue a nuestra administración, siempre hemos tenido una familia que convive esas noches, ¿no? El día de ayer una empresa decidió, por iniciativa de sus empleados, organizar su posada en el Cádiz. Dijo, en lugar de hacer con nosotros mejor a título personal, nosotros vamos a llevar regalos, vamos a llevar comida y queremos hacer ahí la fiesta. Toda la Navidad, el Año Nuevo, siempre hemos tenido personas ahí conviviendo, porque el albergue, bueno, pues ese no para, ¿no? Son 24 horas. Y creo que esto es un esfuerzo y el resultado de la transparencia en la cual se ha manejado el Cádiz y el manejo de los recursos, este reconocimiento que amablemente nos hizo el ITEI este fin de semana pasado, donde le dice a la gente, mira, aquí está la prueba, somos transparentes y aquí está el uso de los recursos. Pues más allá de un reconocimiento del ITEI, para nosotros es una herramienta para decir, pues súmense más a la causa, ¿no? Y es por eso que el calendario prácticamente del 2018, lleva como a medio año de donantes, gente que nos ha adoptado una cena. Este sitio, el Cádiz, ¿tiene capacidad para cuántas personas? Actualmente hemos una capacidad de 70 personas, más o menos, en el nuevo Cádiz, que está en construcción, que va a ser en el mismo domicilio de Palmas, esperamos poder duplicar nuestra capacidad. Me hablaban que pudiéramos llegar casi a los 300 espacios. Entonces, ¿cuál es el modelo o la ventaja de este nuevo Cádiz? Sí, que va a tener habitaciones individuales, ¿no? Va a ser el único albergue en México con este modelo, es un modelo replicado de Europa, no es algo que nos estamos inventando, es tengan habitaciones individuales cada una de las personas y en caso de familias, habitaciones familiares. Lo que se tiene ahorita son colchonetas, camas... Todos tienen cama, es importante eso. Si los vas a sacar de la calle, pues hay que llevarlos a un espacio digno. Tienen su cama, tienen su cobija. Cuando ellos llegan ahí, reciben ropa limpia, un cambio de ropa limpia, hay un baño caliente, hay comida caliente y una cama y cobija para que puedan pasar la noche. ¿Qué pasa cuando se ven rebasados en el número de atenciones? Afortunadamente, tenemos vinculación con ocho albergues más. El CADIP sí tiene reglas, ¿por qué? Porque son temas de salud y seguridad, ¿no? Sin embargo, hay alrededor de ocho albergues en los cuales nos reciben a otras personas, por ejemplo, los que llevan mascotas, ¿no? Que mucha gente me dice, es que muchas de las personas que están en calle traen una mascota, el CADIP sí no puede recibir mascotas, pero sí hay organizaciones civiles que se han sumado con nosotros que nos reciben a estas personas o personas que de repente traen algo de alcohol, que han consumido en el día, también los podemos recibir. Ahí en nuestra capacidad de atención habla de alrededor de 600 personas y si tuviéramos una contingencia mayor, el DIF está preparado para instalar albergues temporales y su personal ha sido capacitado en el año. Son pocos días de esta estrategia en este año, los días que van, pero ¿cuál es el balance de estos días? Bueno, hemos salido con cuatro brigadas, más o menos 41 personas a la calle, unas 270 cobijas se han repartido en estos cuatro días con sus respectivas raciones de alimento. Entonces, creo que el saldo ha sido positivo, que lo que invitamos a la gente es que nos acompañe, que se sumen como voluntarios, que seguimos recibiendo donativos de ropa de abrigo, cobijas, suéteres, colchonetas, todo lo que nos pueda ayudar, porque bien lo decías, hay personas que deciden no ir al albergue, que deciden quedarse en la calle y pues hay que darles ropa de abrigo. ¿Qué pasa cuando se hace un reporte? Yo como ciudadano identifico a una persona en situación de calle, les llamo, es de inmediato esa respuesta porque se puede mover esa persona a otro lugar. Sí, nosotros por eso vamos coordinados con las diferentes dependencias, las brigadas están distribuidas en diferentes colonias, como les decía, y hay una brigada permanente en la zona del centro histórico. Cuando una persona levanta el reporte, se localiza la brigada que se encuentre más cerca de la colonia y se hace el abordaje. Pues vamos anotando los datos para reportes, ¿dónde nos comunicamos? En caso de una emergencia, a través del 911, por supuesto, y ahí se canaliza a los teléfonos de protección civil o bomberos, o directamente en el DIF, que es en el 3848-500. ¿Y si queremos llevar cobija, ropa abrigadora? Oficinas generales que se encuentran en Eulogio Parra o cualquier centro DIF, ahí estaremos recibiendo los donativos, importante, ropa de abrigo, siempre va a hacer falta, el día de ayer me decían, necesitamos zapatos, porque hay mucha gente que no tiene zapatos, también estaremos abriendo para que pueda recibir zapatos, suéteres, cobijas, colchonetas, gorros, bufandas, lo que nos puedan ayudar, pues nos servirá muchísimo. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, vamos a la pausa, regresamos con más.